Creo que la oposición se dio cuenta de que no podía quedarse afuera de algo tan importante y cambió de postura, porque los argumentos que vertieron en el día de ayer para el cambio de postura solamente se victimizaron de algo que no tenían por qué hacerlo. Ya el primer convenio que celebramos la semana pasada iba en pos de lo que aprobamos ayer. Claramente el convenio decía que se presentaba este proyecto y era necesario primero tener el convenio con el parque industrial aprobado para poder posteriormente crear el parque industrial. O sea, bueno, por un lado celebramos y festejamos que la oposición haya recapacitado y se haya dado cuenta de que el crecimiento de la ciudad no se puede detener. Pero bueno, no aceptamos, no compartimos la victimización cuando no es correcta. Un arduo debate se produjo ayer en el Consejo Deliberante en torno al proyecto de creación del parque industrial 2. La oposición había rechazado la semana pasada una ratificación de convenio entre Acabío y el municipio por considerar que no había tenido tiempo suficiente para estudiarlo ya que el proyecto fue enviado apenas unas horas antes de la sesión. Lo que le generó duras críticas de Acastelo, quien los acusó de no acompañar el progreso de la ciudad. Que sea con tiempo o no sea con tiempo, las cosas trascendentales por la ciudad, la primera reacción de la oposición o de estos bloques es no aprobarlo. Esa es la realidad que vivimos y que vemos permanentemente en el Consejo. Acá creo que ellos se dieron cuenta que el festejo de la ciudad fue sumamente importante, todas las instituciones participaron, solamente ellos no participaron y se dieron cuenta de que no pueden ir en contrapié de lo que piensa el resto de la ciudadanía. Es inentendible oponerse al progreso de la ciudad y más al progreso que da trabajo, que da capacidad de desarrollo a toda la sociedad. Porque un parque industrial y nueva industria favorece no solamente a la industria que se instale, favorece al que trabaja ahí, favorece a la economía general de la ciudad. Con el proyecto que probamos ayer, con la ordenanza que probamos ayer, además de crear el parque 2, autorizamos al ejecutivo que ejerza la opción de compra. En los próximos días el ejecutivo estará haciendo uso de la opción de compra. El parque industrial, la sociedad de economía mixta, va a aportar los fondos. Y una vez que se haga la adquisición y se tome la posesión, empezarán los trabajos a través de la sociedad de economía mixta para darle desarrollo a este parque 2.